Bueno, estamos en todo Maragato, allí el operador de música tropical que está ahora lo martes jueves Martes jueves de 20 a 23, sábado y domingo de 12 a 15 horas está grabando Porque aparte de todo Maragato Facebook, tengo el canal de Youtube que se llama Matías Gelbensu Repito, mi canal de Youtube que se llama Matías Gelbensu Entonces, bueno, van todas las grabaciones de video, la música, las oratorias Bueno, de todo un poco de los eventos cuando cubro, los eventos callejeros, ¿no? De todo Maragato que estuvimos hablando recién Bueno, ¿qué más puedo contar de todo Maragato? Entre otros eventos que he cubierto para dicho medio, he estado, por ejemplo, en San José Vamos a hablar del departamento de San José, la fiesta del mate, la fiesta del queso de Nesila Polier Los 140 años de libertad, el carnaval, por supuesto, tanto en San José como en Libertad, los de file Los conjuntos Maragatos que estuvieron este año en carnaval Y entre otros eventos más importantes que he cubierto También beneficio, que es lo más importante que hay que destacar Por ejemplo, el evento de todo por Tatiana El que se va a realizar este próximo domingo en el Cisla Polier Todo por Alepán, el que la semana vamos a informar Y bueno, este... y entre otros eventos más Está bien, todo Maragato en verano en la playa En Piyú y Boca y Cufré Tomando las portales para montárselas a todo el mundo entero Y bueno, este... y muchos eventos más que he cubierto dentro del departamento Por otro lado, bueno, saliendo de San José, por ejemplo, estuve presente en Florida Por los... por el día de San Gono, por ejemplo, este año Que fue inclusividad de todo Maragatos Este... la elección de Miss Turismo 2013 en Florida Que nos representó Noelia García Que si está escuchando le mando un saludo, está bien Que fue ganadora de... de dicho certamen de Miss Turismo Florida 2013 Como dije hoy, viajamos en Florida a Maragatos Con Miss Atlántico Internacional Este... también una elección de un certamen de Miss Freynais Miss Freynais 2012 que tuvo Noelia también Pero en esa oportunidad fue finalita Y en el 2013 estuvo Juliana, Laura y Gabriela Representando por el departamento de San José Y Valentina también Y bueno, y fue primera princesa Valentina Cedrez de aquí, de la ciudad de San José Y después estuve en Canelones En el encuentro de la fiesta de la tradición En Juan y Co Muy cerquita de la ciudad de Canelones Por Ruta 5 Y bueno, este... También estuve en el Bicentenario Hace como dos años atrás Pero no era para todo Maragatos Que era para mi cuerpo personal Pero igual tenía mi experiencia El Bicentenario en la Batalla de la Piedra En el año 2011 En la Piedra, el desfile Y todas las actuaciones artísticas Y después en Montevideo Hubo muchos eventos que he cubierto Entre ellos Lo de Guyan Eventos Que hace tiempo atrás pasamos la nota con Selva Lenas Pero la vamos a pasar de vuelta En el correr de historias Este... El grupo Choni Que en cualquier momento vamos a hablar sobre ellos El grupo de los indígenas En celebraciones que ellos hacen cada mes Este... Y muchos eventos más Que he cubierto para todos Maragatos En Montevideo Y bueno, este... Tengo pensado el departamento que hace falta Que este mes Lo voy a recorrer Es el departamento de Colonia Colonia Capital Por allá por el día del Patrimonio Las fiestas de los estudiantes Y bueno, hace falta el departamento de Colonia Para recorrer un poco... Conocer un poco el departamento Y traerle la postale La zona turística del departamento Y bueno, y esos son Parte de los eventos que he cubierto Para todos Maragatos Todos Maragatos Callejero Todos Maragatos Que están en Facebook www.facebook.com Barra SanJoseRou www.facebook.com Barra SanJoseRou Ahí me pueden buscar directamente Entonces Maragatos Maragatos En la barra de direcciones Y si no, bueno, este... También en Facebook personal Que se llama Soy Matías Comunicador Soy Matías Comunicador Ponen la barra de dirección www.facebook.com Barra Soy Matías Comunicador Ponen Enter Y lo lleva directamente A la página de Facebook personal Siempre y cuando Usted tiene que tener Su cuenta propia de Facebook En Youtube No necesita tener cuenta En el Youtube Ponen el buscador Matías Gelbenzu Y ahí lo lleva directamente Bueno, este... Vamos a escuchar un pedazo De algún tema que haya Y volvemos para el cierre Prácticamente desde el final del programa ¿Cómo estás?